Yusmaris Coromoto Ramírez falleció tras permanecer varios días internada en la clínica Erasmus de Vallupar después de ingerir sustancia tóxica. La mujer de 35 años, era natural de Barquisimeto, Venezuela, llegó a la capital alrededor de un año en busca de un mejor porvenir debido a la crisis económica que afronta esa nación. Naui de Jesús Ramírez, hermano de la fallecida, asegura que desconoce las causas que la conllevaron a tomar la fatídica decisión y dijo que, de verdad, no sé, lo único que es que estaba en la clínica. Ella vivía en Barquisimeto, estaba aquí cuidando una casa en Vallupar, pues por la situación que hay actualmente en Venezuela, quisiéramos llevarla a su tierra, pero es muy difícil. Esto nos tiene desconcertados porque ella no tenía problema alguno, añadió. La extranjera dejó tres hijos menores de edad que lloran desconsoladamente su muerte. El cadáver fue infeccionado por agente de la Cijín de la Policía Nacional y trasladado a la morgue de esta capital donde efectuaron la necropsia de rigor.